Música Arrancho la vaca muerta, vengase Aquí viene Mede Mede, viene estrenando, papá chulo Los coros dominadores, venga el aplauso, sí señora Allá viene mi compa, era nomás Mi compa de amante, bienvenido Ahí está A la batalla de los hombres que viene Y así arrancamos el campeón, muchachos Y lo contrario, saludos, Right ' Axioticah Aparente Yeah, no me das Sub British Vamos a labor��도 Ahí ayer de, ahí ayer de falta Aparta, ahí está la salida ¡Eso que impresionante! ¡En la bolita! ¡Vuelta! ¡Con la mano al ancho! ¡Le aplaude! ¡Le aplaude Santana! ¡Remete a final! ¡Remete el pecho de las balas! ¡La cintura, la cintura de este caballito! ¡Se llama Dile Estrella! ¡El Toro! ¡El Toro lo castiga Marco! ¡El Quilete arriba! ¡Y nada más que elegancia! ¡Yo no entiendo por qué no le aplaude! ¡Viva! ¡Mis señores! ¡Así se va que el muchacho pisa a pie de firme! ¡Y la gente de Santana! ¡Gracía! ¡Eso es mi pasadito! ¡Echá la casa, el bar howling! ¡Echá la casa, el bar Carlーん! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No quiero decir su nombre pero ¿sabe por qué vino? ¡Si señores! ¡Habíamos presentado al gallito! ¡Vamos a ver! La fiesta se viene con todos. ¡Vuelta a los corazones con papelos! ¡Y ahí está! ¡Con las dos desvindicables! ¡Aquí está el mezcal de Guayachula! ¡Empieza en el donde se ha empezado! ¡El mezcal a mí lo trata! ¡Tiene la vuelta el mezcal de habla bonito! ¡Lo prende a la izquierda y a la derecha! ¡El hombre va a fallar el pelo! ¡El hombre debe tener el castigo barro! ¡Aquí está la cinta! ¡Vamos a ver! ¡El traguero dice! ¡Hay permiso! ¡Hay permiso! ¡Aquí está el mezcal de Guayachula! ¡Y ahí está el camarón haciendo los sueños! ¡Se baja y le regala! ¡Cándido Morales, 10 mil pesos! ¡Juan Carlos Bautista, tomó 5 mil pesos! ¡Cándido, mil pesos! ¡Fancho Reyes! ¡Sobre los lobos, a un tremendísimo! ¡Más lejos! ¡A ellos, póngales el aplauso! ¡Vamos a poner un solecito! ¡Si algo quedaba pendiente con el boleto! ¡Aquí se paga! ¡Vuelta a Camorales! ¡Y se vea el sombre de Guayachula! ¡Pero no hay que estar muerto! ¡No hay que estar aquí con la aplicación! ¡Se lo ha quitado! ¡Se lo ha quitado! ¡Venida! ¡Venida por más! ¡El sombre de Guayachula! ¡El mejor macizo y bonito! ¡Apúselo! ¡Adiós, güey! ¡Adiós, güey! ¡Venida por más! ¡Adiós, güey! Estrella, aquí se va a ventar y viene por todo. Cuenta señores, salida fuerte, el centro abrador, el viejón niño Estrella. ¡Venga, mamá! ¡Aga de sombra! ¡Aga de sombra en peligro! ¡Aga de sombra en chica! ¡Étase él! ¡Étase papá! ¡Ayuda en la luna lo que es un rechazo! ¡Étase hombre! ¡Aga de sombra! ¡Aga de sombra! ¡Aga de sombra! ¡Aga de sombra! ¡Buenos de aplausos! El equipo de cabrones, el trabajo del amigo ganadero, para el niño Estrella, el ganadero, le da 500 pesotes. yo ya traigo un chico, ya está camino aquí era el prezi bendito Dios 20, 70, 30 ahí niño estrella aquí hay alguien más ¿qué hay más hijo? no son dólares, no es gente de 200 la familia Arrocha le da 500 besotes a este chavarrito ¿alguien más? ¿cuándo? ¿dónde? háganmelo llegar ¿dónde le da aplauso a todos? le da a los días muchachos sátenle, mira aquí este chavarrito la inocencia de un niño este sí cuídalo, este no lo gastes el niño ya no se va a ir a los juegos por tanto de esos 50 pesos de puro estilo, si llaman a la loca todos segundos que más que no se le sabe compadre, de puro se le sabe 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 la número uno de México en la arena americana no están pidiendo una chilena también para mi compa Oscar al lado todo es pedir puertas listo el muchacho arriba ya lo pidió ya lo buscó ya lo cazó adelante caminante alta campobanes que está arriba impresionante bonito elegante el noro que ha sido bajo el hombre arriba le vete cintura oye que el manejo de la llave revuelve todo el pecho de la cara le metió freno de mano le metió freno de mano adiós a ese palo el color negro se llegaron ahí vienen a empezar a caer las riendas y me le dan más acá se viene la bajada y el hombre pisa tierra firme la gente y aplaude es un dato que no teníamos pero que el día de hoy la bota compa tiburones el norte quiere el peito el norte quiere que le haya aquí le llame por el dos sí señor hoy son los pichones levantaron dos pibes la quinta viva son puertas y los pibes el centro del pecho se lo va a ir se lo va a ir a los sueños lucha de hijos lucha de pata lo ha ido de guerrer que es lo que digo primero no hagas eso por el mundo de Dios no hagas eso no hagas eso si, si aparte se lo va a ir ¡Suscríbete! ¡Llegamos! Vámonos a la jugada número 11 mis amigos ¡Ahí te va el calor! ¡Apriéntate el desamorso muchacho! ¡El corrobús que rima! ¡Ahí te va! ¡Apriéntate bonito gallo! ¡Apriéntate bonito gallo! ¡Se está abriendo! ¡Se ha ido! ¡Lo perdió gallo! ¡Lo perdió gallo! ¡Vámonos a ver si comen los calientes! ¡No se lo quita nada! ¡Arriba nada! ¡Arriba nada! ¡Y nos despedimos! ¡Y todos que vinieron en diferentes lugares! ¡A verlos muchachos! ¡Oigan! ¡Buenas señores! ¡Ahí salió fuego en la piel! ¡Fuertísimo! ¡Violento! ¡Váyanla al manisco! ¡Sueguido! ¡Ayúdalo! 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 ¡Véntase el payaso! ¡A verlos muchachos! ¡Mucho peligro! 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 ¡Mucho peligro!